Este martes en los juzgados del municipio de Estelí se realizó el juicio contra el conductor implicado en el accidente de tránsito ocurrido en la Cucamonga el pasado miércoles 27 de julio, que dejó como resultado a 16 personas fallecidas, 15 de estos de nacionalidades venezolanas. En el accidente resultaron otras 50 personas lesionadas. Alfredo Antonio Palma fue declarado como culpable por homicidio imprudente y el delito de lesiones leves y graves. El Ministerio Público pidió la pena de cuatro años por cada uno de los fallecidos, un año por los lesionados leves y dos por los lesionados graves, totalizando 81 años de cárcel. Araceli Urbina, representante del conductor, solicitó la pena mínima de dos años y medio, manifestando que su representado no quiso cometer el accidente, donde Palma también casi pierde la vida. En el juicio oral y público, el conductor pidió perdón a los familiares de las víctimas y luego admitió los hechos. En la lectura de sentencia, en la cual aún no hay fecha, se verá el caso sobre si el confeso se traslada a Managua o cumple su condena en el departamento de Estelí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.